A continuación tenemos la participación de Yesenia Tulia Ramírez, quien es colaboradora de Dirección Cultural y Sociedad de la revista Ideas Públicas, para la cual pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema de mucho interés acá en Niahuatlán. Hace poco, en el mes de septiembre del presente año, fui a un concurso de oratoria al Estado de Oaxaca. Ahí me encontré con muchos participantes y vi que la difusión en cuestión de oratoria en Oaxaca es muy buena. Por cierto, chicos que ya tienen muchos años dentro de este ámbito de la oratoria. Para mí fue mi primera experiencia, pero puedo decir que fue muy agradable, porque existió muy apoyo de parte de la organización y yo quise enfocarme al tema de equidad de género. Primeramente, cuando estaba preparando mi discurso, pensaba en el pueblo miahuateco, en la sociedad en la que yo he crecido, junto con mis compañeros y la mayoría de las personas que hoy aquí nos acompañan. Entonces, vino a mi mente siempre la primera interrogante al hacer yo mi discurso, y este fue que si la equidad de género más enfocado aquí en Niahuatlán era un problema ideológico, o acaso de oportunidades, de esa interrogante desprendí mi discurso, que dice lo siguiente, se los podría citar, pero esto me llevaría cinco minutos. Por eso preferí mejor más tratarlo como una tipoplática entre ustedes y yo. Entonces, hablar de lo que es equidad de género es hablar de igualdad y oportunidades, tanto para mujeres como para hombres, ya sea en cualquier sector de la sociedad. Si bien es cierto, desde nuestro nacimiento ya existe una desigualdad, y esta desigualdad tan grande que tenemos es el sexo, y a la que se deriva esta desigualdad entre mujeres y hombres. Desde ahí me viene una interrogante, que si no existiera el sexo, entonces, ¿qué es lo que nos hace desiguales? Porque si en verdad todos fuéramos, o todos hombres, o todas mujeres, pues entonces vendría a mi mente una gran interrogante, ¿no? ¿De qué forma nos reproduciríamos? Entonces, eso no es viable. Esto solo reafirma que jamás tanto hombres como mujeres podemos ser iguales, pero hablando solo físicamente. Entonces, si solo el sexo nos hace desiguales, ¿de dónde provienen tantas desigualdades entre hombres y entre mujeres? Esta es mi gran interrogante dentro de este discurso. Ni en la Constitución nos dice que tanto hombres como mujeres seamos desiguales. En el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que tanto el varón como la mujer serán iguales ante la ley. Claro, esto en teoría, como toda nuestra Constitución, es en teoría. Estas desigualdades, para mí, más bien surgen de un problema ideológico que proviene desde nuestra infancia, del entorno en el que nos desarrollamos y la educación que recibimos por parte de nuestros padres. A la mayoría, y esto les va a sonar algo muy popular, nos van diciendo, nos van mentalizando con ciertos estereotipos, diciéndonos, tú, por ser hombre, te corresponde el color azul y tú, por ser mujer, te corresponde el color rosa. O esa frase tan común y tan cotidiana en Niyahuatlán y en muchos estados de nuestro país. Los hombres no lloran, solamente lloran las mujeres. No me dejarán mentir. Esos fomentan solamente el machismo. Aquí ento en otra gran interrogante, porque el machismo no solo lo fomentan los hombres, siempre se le echa la culpa a los hombres de que son machistas y toda esta cuestión, pero esto no es así. Las madres, las mujeres, también fomentan el machismo desde la casa al decirles a las mujeres, hijas, sírvele a tu papá o sírvele a tu hermano. Desde ahí también se fomenta el machismo. A partir de todas estas frases y estos estereotipos que parecieran tan insignificantes, se van creando ciertos roles que debemos de seguir dentro de esta nuestra sociedad. A la mujer le corresponde cuidar a sus hijos y atender a su esposo. Y al esposo le corresponde llevar el sustento para su familia. De no hacerlo de esta forma, tanto hombres como mujeres tendrán una represión social, que es lo que nos lleva a no ser auténticos, a no ser nosotros mismos, porque siempre terminamos haciendo lo que la sociedad dice. Todo por el que dirán. Más aquí en esta ciudad de Miahuatlán. La educación para la mujer ha sido uno de los pilares más importantes para poder lograr la equidad de género. Tenemos un claro ejemplo. Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio que aprendió a leer y escribir a los tres años de edad. En algún momento de su vida tuvo que hacerse pasar como hombre para tener las mismas oportunidades en cuestión del estudio. A lo largo de la historia también existen otras mujeres de gran importancia que han luchado por sus ideales y por esta equidad de género. Un ejemplo de ella es Esperanza Brito, una de las mexicanas feministas más reconocidas por su lucha de 20 años en favor de los derechos de la mujer. Su padre en algún momento fue rector de la UNAM. En la actualidad nuestra sociedad ha experimentado cambios muy importantes desde que a la mujer se le da la oportunidad de tener acceso a la educación, logra terminar una carrera y desarrollarse profesionalmente. Como consecuencia de esto la mujer se va incorporando a lo que es el ámbito económico y se le abren más oportunidades. Pero ahí surge otro gran problema, otro interrogante en cuanto a la equidad de género. ¿Por qué a las mujeres no se le da las mismas oportunidades que a los hombres en el campo laboral? Esto se debe a múltiples situaciones según mi criterio. En primer momento tengo al machismo y a nuestras ideologías. La cultura, o muchas veces se dice que porque un hombre tiene mayor fuerza física que una mujer pueden haber muchas justificantes para esto. Pero tampoco es suficiente justificante el que digan que un hombre es más fuerte que una mujer. Las personas que bien hemos leído ciertos libros podemos darnos cuenta que por ejemplo en España hubo una revolución donde ahí hay mujeres albañiles. Lo que pasa es que la mujer no ha desarrollado esa cuestión física. Porque les voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Si un hombre se pudiera pero pensando utópicamente si un hombre pudiera tener a un hijo no aguantaría el dolor porque su cuerpo no lo recibiría. Por más de que pueda hacer trabajos de albañilería y otras cosas no podría dar a luz a un hijo porque su cuerpo no se lo permite. Entonces tampoco es una suficiente justificante que un hombre tenga mayor fuerza física que una mujer y que no se le den las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres en el campo laboral. Es por esto que yo digo que el problema entonces en nuestra sociedad miahuateca en todo nuestro México no radica en que tengamos aptitudes diferentes si el hombre tiene más fuerza física que la mujer el machismo muchas otras cosas eso no importa debemos de reconocer tales diferencias que tenemos en tanto mujeres como hombres y potencializarlas para poder lograr con esto el desarrollo político social y cultural de este nuestro México. Bueno este fue el discurso que yo di en cuestión de oratoria y en cuestión ya de otro punto de la revista y dando como una frase final antes de que empiece a tocar el grupo a tola de panela quisiera decir que como han visto en este programa hay mucho fomento hay muchos artistas aquí en miahuatlán vemos la escultura miniatura vemos también al grupo de rap que pasó uno de los integrantes de ese grupo estudió conmigo y me alegra mucho verlo encontrármelo después de casi tres años que crezamos del bachillerato ver lo que ha hecho algo por la música por luchar por sus ideales así como otras personas entonces agradecemos su presencia también los invitamos a que pasen a adquirir su revista Ideas Públicas cabe mencionar que el costo es de 15 pesos y esto es para el costo de recuperación solamente no tenemos ningún fin de lucro esto es para nuestra próxima edición así como agradecer el patrocinio del payasito y de la caja popular mexicana que nos ha apoyado mucho así como de muchas personas muchas gracias agradecemos a nuestros patrocinadores y al foro universitario de miahuatlán a continuación se va a hacer una entrega de reconocimientos a aquellos que participaron en este evento bueno pues otra vez agradecer el patrocinio de foro universitario miahuatlán que nos ha apoyado tanto también con el sonido y todo eso pues muchas gracias a foro universitario miahuatlán un aplauso para ellos ahora este viene la entrega de reconocimientos que pase por favor Eleazar Mijango Sarango por su destacada participación a recibir un pequeño reconocimiento de la revista Ideas Públicas Palabras de Nuestra Tierra bueno pues me siento profundamente agradecido con el equipo de Ideas Públicas por la invitación en números anteriores también se escribía algunos artículos poemas y la colaboración también de mi hermano algunas pinturas algunos cuadros estamos trabajando también en la ciudad de Oaxaca en la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca y estamos muy muy contentos de haber participado con todos ustedes muchas gracias y espero que no sea la única ni la última vez que puedo verlos y compartir con ustedes muchas gracias bueno también pedimos la presencia de Silvano Mijango Sarango Silvano ya ya viene también él nos nos ha apoyado con la guitarra en esto en este evento y también queremos agradecer la presencia de Pedro Aragón que también es el pintor de la revista de algunos cuadros que ahí surgen él también ha ganado concursos estatales en lo que respecta al Cobado bueno entonces el último reconocimiento es para Eduardo Pérez Cortés Eduardo Pérez Cortés muy bien y pues nuevamente agradecemos a nuestros patrocinadores al Consejo a Caja Popular Mexicana a Forum Universitario Miahuatlán que nos ha apoyado tanto en este gran proyecto y y al profesor Víctor sobre con su escultura gracias gracias para mí es un placer estar aquí con ustedes esta noche y espero que no sea la primera vez ni la última nos vamos a estar estar viendo y que gracias a la a la revista y gracias a sus integrantes que Dios los bendiga gracias muy bien pues ahorita va este ya a tocar la banda de rock de Atole de Panera les pedimos unos momentitos nada más en lo que se instalan y posteriormente este también un representante de Forum Universitario va este a subir más adelante a darnos unas palabras y pues reitero otra vez el agradecimiento al Consejo que siempre nos ha apoyado por todo esto y pues también ahí este a Radio Soleil también que nos ha tenido paciencia con los programas los domingos de 8 a 9 de la noche a Don Panchito un aplauso para él que siempre nos ha apoyado también a la Caja Popular y pues y pues la revista Ideas Públicas es para todos ustedes y espero nos sigan apoyando y sobre todo nos dejen entrar en esas ideas que ustedes tienen porque pues son ideas públicas ideas de todos y pues es para que mejore Miahuatlán más que nada y como mencioné anteriormente nosotros necesitamos gente nueva sangre nueva para que este municipio prospere necesitamos servidores públicos con idea necesitamos administradores públicos que sean profesionales nosotros estamos estudiando administración pública para que este Miahuatlán sea mejor anteriormente siempre los gobiernos han tenido doctores arquitectos ingenieros como presidentes municipales gobernadores o presidentes de la república pero pues en realidad los que deberían de estar ahí son los administradores públicos entonces pues estamos en esa lucha y pues vamos a mejorar acá Miahuatlán hacen falta muchas cosas y pues como ustedes vieron hay talento ya hay música hay obras de arte hay literatura pues hay que seguir en ese camino difundiendo sobre todo y pues los estudiantes y todas las personas que estamos aquí somos la materia prima para que eso suceda hay que elevar no solamente a Miahuatlán y a Oaxaca sino también a todo México a un primer mundo que es a lo que nosotros queremos llegar tener una mejor calidad de vida porque los recursos alcanzan pero están mal distribuidos hay que distribuirlos equitativamente y hay que unirnos y organizarnos sobre todo porque la organización ante todo es lo que siempre vence y lo que hasta el final dará la razón entonces pues muchas gracias y pues los dejo aquí con un grupazo que es Atole de Panela también pioneros en el rock urbano acá Miahuatlán en el rock y pues a todos no todos somos aquí pioneros y pues estamos ahí adelante nosotros somos pioneros en las revistas de hecho es la primera presentación de una revista que se hace aquí Miahuatlán con calidad académica cultural y social entonces pues ahí estamos para ustedes para servirle y les recuerdo mi nombre Uriel Rodrigo Ortiz Alcázar y pues estamos aquí y pues ya los dejamos que ya van a empezar a tocar y arriba no todos a mejorar nuestra calidad de vida bueno pues nosotros continuamos continuamos aquí en Jardín Municipal en este evento que que organizan los jóvenes de de la revista Ideas Públicas Palabras de Nuestra Tierra mientras tanto pues vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar que el grupo de rock pues ya de y de la revista que se